Gracias, pata. Arranca el reflejo, eso es lo que anuncia. Fíjate, no consumo, el humo va para las industrias. Obviamente tengo calidad y te aseguro, tú rimas menos fertilidad que terreno de Rusia. Obviamente te aseguro, yo te pongo el fin, salto del trampolín, soy el chapolín con su astucia. Obviamente que es coherente y más potente y vos fíjate, vos sos Voldemort, tenés la muerte sucia. Obviamente solo cuando vengo a competir te dicen gallardo, armas bardo con esa uña. Obviamente te aseguro que del rap me dicen la moneda porque ahora se acuña. Ya no podés competir, te aseguro, por más que te denigren el tigre ahora no, rafuña. Porque te aseguro que vos sos como la historia argentina porque el presidente ahora se renuncia. Rapper sin criterio, por nervio deja de comerte las uñas. Vas, pedazo de puto, decís que yo te gano en menos de un minuto. No lo quise decir en realidad en el track. Si es machista, como lo tomás, es problema tuyo en el track. Si vos te autodiscriminas, pensás que me ganás y que escuchás algo bueno sobre el track. Flashás, no vas. Son machista como Pepe en el compás. Y vas como dardo tratando de vacilar. Flashando que tenés plata y tratando de improvisar. Presumiendo que tenés y no valiendo a los demás. Pensando que ganás, pensando que al bueno tenés. Que podés ganarme a mí, que no tenés fluidez. Que no entendés del filo que te suelto con mi R.A.P. Concentro cada vez que penetro tu psiquis lens. ¡Tiempo! ¡La vuelta! Se viene la vuelta. Vuelve crema. Cuatro, cuatro, ¿no? Cuarenta segundos. ¡Se vuelve! ¡Oh! 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 ¡En tres, dos, uno! ¡Tiempo! Cuarenta segundos son para urdir tu mundo. Pensando que te gano clases de rap en cuarenta segundos. Esto sale. Clases de rap gratis. Mejor andate para allá y movete a pagar fatty. Gratis no es esta clase. Son frases de verdad. Lo que te suelto con clases. Rappers reales. Estamos bien. Cada vez que éste ya lo mata. Por eso en Jamilín dejaron de existir las flautas. Escúchame lo que suelto. El rap que yo concentro. Por eso con hip hop la mente yo acá te penetro. Cambiando tus ideas. Entrando en tu cerebro. Es diferente como te crebro. Este es pelea y deja en cero a este negro. Siga, siga. Bueno, bueno. Yo. Quedan diez segundos más. Para que entiendas que tu vida de nada te va a salvar. Para que tenga iniciativa y ya deje de flajar. Deje de fumar. Se fría y empiezas a... ¡Ey! Este ya ni se despeina. Yo te clavo seis más. Fíjate que en la cancha se hacen chancha como Neymar. Y sobre el escenario, tus comentarios son más machistas que escuchar al puto de Facebook. mal, obviamente cuando lo conecto ya no pueden hacer nada de rima, soy arquitecto, yo te aseguro yo no me autodiscrimino, estoy reconociéndome los defectos, obviamente sobre las instrumentales te aseguro como ritmo me aproximo a las deidades, quieren competir y en free yo tengo tanto frío que en el desafío derrito los glaciales, vos querés hacerlo así, vos fíjate pero no podés con los caurías ni con animales, y en este día habla de jamelín, vos estás en Canterby, le falta más, ya no sale, tiempo, tiempo, ahora sí, 4x4, viene el último round, 4x4, 3 entradas, a capela, obviamente yo tengo el talento en esta movida y yo te muestro como gano y la verdad queda en peligro ya tu vida, tu talento yo soy el sacerdote, doy el último sacramento porque te quedan pocos segundos de vida, me parece que tu estilo es primitivo, me parece que en el drag vos no tenés nivel, me parece bastante bien que seas autodescriptivo, pero no me parece tan bien que bajes tu estima y seas screamer, hola, otra persona más, quieran dos más para soltar, aprende a contar los compases antes de que termine de hablar, respeta a tu contrincante y con quien vas a batallar, no seas tan ignorante de empezarlos a pausar, hey, ok, 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 no soy primitivo, no sigo la teoría de Darwin, lo peor es que después de la batalla el jurado me va a Darwin, te lo explico en inglés y no tenés interés y mi mente es más potente que navegando con un delfín, te va a aclamar Darwin y piensa que la cota por acotarme en Spanglish, Dale, ¿vas a mezclar tus idiomas? ¿Cuál es tu problema? ¿Rapear en inglés o hablar en español? ¡Tener control de tu sistema! Hey, en esta zona yo tengo la claridad y si mezclo los idiomas es para tener más diversidad cultural y en la instrumental tengo alquilidad, algo que a tu mente se le quedó un poquito atrás Se le quedó un poquito atrás lo que yo te quiero explicar, quiero aprender a rapear en inglés pero no mezclarlo con lo demás, son dos cosas diferentes que te tengo de explicar, acotarte en dos idiomas, doble energía de rap real Tiempo Juraes, a la cuenta de 3, 2, 1 Vas a reflexo